El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Una ex integrante de la academia sorprendió al público tras reaparecer en cámaras con un radical cambio de imagen por redacción domingo. 3 de junio de 2018 1 y 53 miércoles 30 de mayo de 2018 domingo 20 de mayo de 2018 sábado 12 de mayo de 2018 miércoles 31 de mayo de 2017.